Lunes 20 de julio 2020, buenas tardes, mi nombre es Ángel Maya, bienvenidos a este espacio informativo a través de la señal de Sintesis Televisión. Les recuerdo nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube nos encuentran como Sintesis TV. Claro, nuestra plataforma, su servicio para que esté bien actualizado es www.sintesistv.com.mx. ¿Qué les parece si comenzamos? Ya son más de 14 millones de personas infectadas con COVID-19 en el mundo. Esto de acuerdo al conteo de la Universidad de Johns Hopkins, hasta el lunes por la mañana van 14 millones de personas, 604 mil 7 personas con coronavirus y más de 608 mil personas fallecidas. También hay cifras positivas, más de 8.2 millones de personas ya están recuperadas de esta enfermedad. En el caso de México, ocupa el séptimo lugar en casos acumulados de COVID-19 y el sexto en fallecimientos. Hasta el domingo por la tarde acumulaban 344 mil 224 personas infectadas y 39 mil 184 decesos. Ahora vamos hasta Baja California, que contabiliza 2 mil 18 casos positivos acumulados y 665 activos, además de 2 mil 374 defunciones. En otras noticias, pese a que el gobierno federal cambió la colaboración del estado a naranja, Baja California continuará en semáforo color rojo. Esto lo reiteró el fin de semana el gobernador Jaime Bonilla Valdés. El gobernador dijo que por los rebrotes que se han presentado en algunas partes de la entidad, es que determinaron esperar una semana más para el cambio de color en el semáforo epidemiológico, por lo que las restricciones en actividades no esenciales continuarán. No, no estamos abriendo. El doctor está explicando. Sí, ya sabemos, todos sabemos que supuestamente se inició la pandemia. Hay muchas teorías, muchas versiones, ¿no? Nosotros estamos en una situación geográfica muy delicada entre un estado que acaba de rebrotar en el contagio y al sur este estamos con un estado que está a pasos galopantes contagiándose. Entonces nosotros, aunque en México digan, pues puedes estar en anaranjado, nosotros preferimos estar todavía toda esta semana, doctor, lo platicamos y lo estudiamos, estar en rojo. Tenemos que decir que sí, algunos comercios con un protocolo dictaminado por salud se abrieron, pero esos comercios son los menos en realidad. No hay gran cantidad, cuando menos no autorizados. Y pues la Secretaría de Salud a través de Coepris, la Secretaría de Trabajo a través del secretario Montezuma y la Secretaría de Economía a través del secretario Mario Escobedo, se están monitoreándolos. Pero es un verdadero problema. O sea, se tiene que entender que está habiendo en el mundo rebrotes. Estados Unidos es una situación increíble. Bueno, vieron ustedes ahorita, 151 mil en las Américas, en un día. Entonces, y las Américas, pues, la última vez que vi, ahí estábamos nosotros. Por su parte, Alonso Pérez Rico destacó que la entidad está rodeada de riesgo, pues aunque en ciudades como Tijuana la tendencia de la epidemia es la baja, hay factores que lo hacen vulnerable para su vecindad con California, que en cuatro días reportó 32 mil casos nuevos. Explicó que será cauteloso para evitar lo que ha sucedido en otros estados, que de haber estado en condiciones naranja, a la siguiente semana debieron volver en coloración rojo por rebrotes causados por la flexibilidad en las restricciones y en la alza en la movilidad. Esperemos que pase esto. Miren, este es el semáforo del 6 de julio al 12 de julio. ¿Cuántos estados se fueron de este semáforo a semáforo rojo? Nueve. Se fueron Baja California Sur, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas pasaron de estar en naranja a estar en rojo. ¿Por qué? Porque precisamente los factores por los cuales cambiaron son muchos y múltiples. Pero lo que sí podemos decirles es que Baja California ahorita, si pasamos y aceptamos las condiciones en naranja y las acciones en naranja, les garantizamos que vamos a estar en rojo en una o dos semanas. ¿Por qué? Porque tenemos unas condiciones ahorita en donde estamos rodeados de riesgos. No tenemos que ser responsables y no decir, ok, ya salimos del rojo, todos fuera, ahora sí, todos a fiestas. No. Todo lo contrario. Ser todavía más responsables y decir, aunque tengamos para estar en una coloración, no podemos hacer las acciones de naranja. Y esa sí es una facultad de cada estado. Determinar qué acciones va a hacer para proteger a su población. Recordemos que la autoridad sanitaria del estado es el gobernador y determinará qué acciones tiene que hacer para proteger en términos de salud. ¿Cuál es la diferencia entre el color rojo y el color naranja? Tal como lo acabamos de escuchar, Baja California todavía está en semáforo color rojo esta semana, aunque hay posibilidades que la próxima cambie de coloración. Sin embargo, para la federación, la entidad ya está en condiciones de ir reactivando actividades económicas. De acuerdo a la Secretaría de Salud Federal, para los estados en rojo, la ocupación en hoteles debe ser del 25% en alimentos en restaurantes y cafeterías. Solo deben ofrecer servicio a domicilio o para llevar. Peluquerías, estéticas y barberías solo a domicilio y con protocolos sanitarios. Parques, plazas y espacios públicos abiertos con aforo del 25%, mercados y supermercados con el 50% y una persona por familia. En semáforo naranja, la ocupación en hoteles subiría al 50%, restaurantes y cafeterías abrirían sus puertas igual con un 50% de capacidad. peluquerías, estéticas y barberías 50, parques, plazas y espacios públicos también con el 50%, además de que podrán operar con 25% de aforo. Centros comerciales, cines, teatros, museos, eventos culturales y conciertos. También iglesias, templos y mezquitas. Tanto en rojo como en naranja siguen suspendidos parques de diversiones, balnearios, ferias, centros nocturnos y salones de eventos. Baja California superó los 12 mil casos confirmados acumulados de COVID-19, contabilizando 12 mil 18, mientras que suma 2 mil 374 muertes a causa del virus. Durante el reporte que diariamente realiza la Secretaría de Salud del Estado, su titular, Alonso Óscar Pérez Rico, señala que de los casos positivos, 3 mil 488 corresponden a Tijuana, 6 mil 421 a Mexicali y 1 mil 246 a Ensenada, 270 a Tecate, 145 a Playas de Rosarito, 264 a San Quintín y 184 para San Felipe. Sobre las defunciones, apuntó 1 mil 1 han ocurrido aquí en Tijuana, 1 mil 130 en Mexicali, 149 en Ensenada, 70 en Tecate, 13 en Playas de Rosarito, 10 en San Quintín y una en San Felipe. El promedio de muertes desde el inicio de esta pandemia en la entidad es de 17.7 diarias. Respecto a los casos activos, el doctor Pérez Rico indicó que a nivel nacional la capital del estado se sitúa en el lugar número 25 con 289 casos, mientras que Ensenada se encuentra en la posición 42 con 205 y Tijuana ocupa el lugar número 93 con 93 casos activos. A nivel estatal, Baja California disminuyó sus casos en las últimas 24 horas, regresando el día de hoy a 599. El funcionario de salud alertó que si Ensenada no disminuye la movilidad ni se atienden las medidas de la emergencia sanitaria, será el próximo epicentro de la pandemia en Baja California. Número 42, ya hoy tienen más de 200 casos activos la ciudad de Ensenada. Esto es una situación que tenemos que trabajar muy duro ya en comunidades ahí. Vamos a empezar a tener más medidas restrictivas en relación a la movilidad de Ensenada. ¿Por qué? Porque tenemos 205 casos activos, en Mexicali son 289 y Tijuana vuelve a disminuir. En el lugar número 20 se va al 93 con 93 casos. Baja por debajo de 100 casos activos Tijuana. Mexicali tiene 289 y Ensenada 205. Un llamado a la población de Ensenada a disminuir la movilidad. Estamos teniendo muchas actividades ahí y qué es lo que sigue ahorita específicamente para Ensenada, hacer restricciones de actividades. Si pasamos a la que sigue. El titular de la Secretaría de Salud también alertó sobre lo que está ocurriendo en los mercados sobre ruedas, donde no se está cumpliendo con el uso de cubrebocas ni se está respetando el distanciamiento social. Esto pudiera convertirlos en un foco de transmisión del COVID-19 que de presentarse obligaría a limitar nuevamente esta actividad. En Ensenada, el viñedo hotel restaurante Finca 3 Valle de Guadalupe fue sancionado por la realización de una boda llevada a cabo este fin de semana y de la que se viralizó un video en el que se observaba a decenas de personas sin cubrebocas ni sana distancia. El titular de comercio, alcoholes y espectáculos públicos del Ayuntamiento de Ensenada, José Ángel León, indicó que derivado de un reporte al C4, se abocaron a realizar la inspección a dicho establecimiento ubicado en la Ruta del Vino. El funcionario municipal precisó que los inspectores, de acuerdo a la normatividad, solicitaron el número de permiso de salón social y nombre del permisiario, el cual no mostraron. Agregó que además se les enfatizó que derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19, se encuentran suspendidos los permisos para la realización de cualquier tipo de evento social. Añadió que por este motivo se levantó un acta de inspección a quien se identificó como propietario de Finca 3, imponiéndole una sanción por 500 sumas, es decir, más de 40 mil pesos. Así las cosas. Vamos a una pausa y volvemos. Grand Hotel Tijuana Grand Hotel Tijuana le brinda a usted la experiencia necesaria y los recursos para ofrecer un evento exitoso. Con más de 11 espacios disponibles le ayudaremos a seleccionar el lugar perfecto para su presupuesto y objetivos. Desde opciones de montaje, entretenimiento y decoración detallada a cargo de nuestro equipo profesional de eventos. Su ubicación céntrica y su amplio estacionamiento hacen la Grand Hotel el lugar ideal para todo tipo de eventos, sociales, así como seminarios, conferencias y eventos de negocios. Tienes llamadas ilimitadas en tu celular. Si eres cliente de Easy, puedes tener EasyMobile. Con llamadas ilimitadas a teléfonos fijos y celulares en Canadá, Estados Unidos, México, América y Europa. Y lo mejor, datos ilimitados con una red confiable con la mayor cobertura por sólo 250 pesos. Esto no es una promoción. Esto es el nuevo EasyMobile. ¡Vive el verano a lo grande con ley! Fresco, saludable, seguro y cuidando el dinero. Aceite ley 20.50. Pastas Gemina 3 por 16.50. Ensaladas Herdes 11.90. ¡Vive el verano a lo grande ley! ¡Vive el verano a lo grande ley! Así como en Ensenada, es importante recordar o estar conscientes de que no todos los establecimientos pueden abrir sus puertas y que algunos de los que ya están permitidos deben de presentar una mesa segura. En este caso, hay algunos que no están cumpliendo con lo estipulado. Para eso, tenemos en la llamada a Adolfo García Dorak, director de Inspección y Verificación Municipal, quien nos va a platicar sobre las clausuras que siguen por no respetar estas medidas sanitarias. Director, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Aquí andamos tus órdenes. Muchísimas gracias por atender la llamada. Platíquenos, ¿cuál es la situación? ¿Se siguen encontrando algunos establecimientos que han abierto sus puertas y que no deben? Sí, fíjate que hay varios establecimientos aquí en la ciudad que ya cumplieron con su protocolo y que fueron autorizados por la Secretaría de Economía Municipal, la Secretaría de Economía del Estado, y son establecimientos que ya pueden aperturar sus puertas. Por ejemplo, restaurantes pueden estar abiertos al 30%, algunos de los que ya estén autorizados, ¿no? Al 30% de su capacidad, siempre y cuando tengan gel antibacterial, verifiquen la temperatura, la entrada, que tengan tapetes sanitizadores, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede con bares, antros, discotecas? Sigue todo cerrado, Ángel. Hasta el día de hoy sigue todo cerrado. La Secretaría de Salud no ha dicho lo contrario, entonces sigue todo cerrado. Todo cerrado y agradecemos que por tu conducto, por tu medio, nos avisen. Si ven algún establecimiento abierto, hagan una denuncia formal y acudimos inmediatamente, ¿no? Director, en el caso de los establecimientos que tal vez hagan caso omiso y que abran sus puertas, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se les invita a que cierren las puertas porque todavía no están autorizados. Puede ser un acto administrativo, puede ser hasta la clausura del establecimiento, ¿no? Pero lo primero es una invitación a que cierren sus puertos, que son lugares que todavía no están autorizados para que estén abiertos. ¿La ciudadanía puede hacer sus propias denuncias y se percata de algún establecimiento, de alguno de estos casos? Claro que sí, Ángel, de eso se trata. Es la idea de que nos ayuden por medio de tu medio o de cualquier otro medio, o aquí mismo al Ayuntamiento de Tijuana, a la Dirección de Inspección, a la Secretaría de Gobierno, a la Sindicatura, que nos presenten quejas y nosotros actuamos inmediatamente. Director, ¿cuáles son las medidas que van a presentar una vez cambiando el color de semáforo a naranja? Bueno, ya nosotros nos rige la Secretaría de Ayuntamiento de la ciudad y esperaríamos ahí ya la instrucción del Secretario del Ayuntamiento de Tijuana, ¿no? Perfecto. ¿Seguirán trabajando normalmente? Así es. Nosotros seguimos laborando ahorita con el semáforo en rojo y cualquier instrucción diferente, pues ya nos dará saber el Secretario del Ayuntamiento de la ciudad. Director, ¿algo más que quiera agregar? Pues que estamos a sus órdenes y que nos hagan el favor por tu conducto, por tu medio, por cualquier otro medio que nos ayuden con denuncias ciudadanas para poder actuar y poder localizar lugares que no están autorizados para elaborar. Perfecto. Muchísimas gracias, Director Adolfo García Dorak. Gracias, Ángel. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí está la información. Recuerde, si usted se percata de que algún establecimiento al cual no debe abrir todavía sus puertas ya está funcionando, puede hacer su respectiva llamada anónima. En otras noticias, a pesar de los efectos negativos provocados por la pandemia de coronavirus, para el Secretario de Economía Sustentable y Turismo de Baja California, Mario Escobedo, existen factores que hacen suponer que nuestro estado será uno de los primeros del país en reponerse, pronosticando que para el año 2021 se presenten solo estadísticas positivas. Haciendo un balance general, el funcionario destacó que a pesar del paro económico ocasionado por la pandemia, se han logrado generar 11,358 empleos en este último mes. Las exportaciones crecieron en 41 mil millones de dólares en relación al año anterior y se recibieron 500 millones de dólares en nuevas inversiones. En este panorama, se prevé que los estragos económicos tocarán fondo para luego empezar inmediatamente la recuperación gradual, misma que se prolongará hasta el próximo año, en donde se pretende aprovechar la posición estratégica con el mercado asiático y la cercanía con el Estado de California, considerado como la quinta economía del mundo. En contraparte, se informó que a la fecha se tiene el reporte de 135 patrones que se han dado de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos, por la interrelación comercial que tenemos, y me refiero a la región Calibaja, Baja California y California, el comportamiento de nosotros en términos de caída y recuperación será un comportamiento común a B. que tocaremos fondo e inmediatamente empezaremos a despedir. Por eso, las expectativas que tenemos para final de año es haber recuperado. Nosotros generamos más o menos 25 mil empleos en los primeros meses del año. En abril perdimos 22 mil empleos. Y la idea es que podamos finalizar el año metiendo en términos de empleos perdidos y generados, en términos generales. Debido a la contingencia sanitaria, el Ayuntamiento de Tijuana implementó un mecanismo para acercar servicios de salud a comunidades vulnerables. Como viene ocurriendo en cada sitio donde se instala este fin de semana, tocó a vecinos del fraccionamiento El Refugio y aprovecharon las consultas y la medicina gratuita. Vamos con la información. Para su comodidad, la señora Ninfa es subida en elevador a una de las dos unidades móviles donde será consultada debido a padecer hipertensión y diabetes. Pues yo aprovecho que vienen porque como ahorita no puedo pasar al centro de salud. Entonces aquí me dan lo que es mi medicamento para el azúcar, para la presión. Y pues aprovecho, aprovecho que están estas campañas. ¿Es costoso o tiene que estar viendo a un consultorio? Sí, tengo que ir al Ojo de Agua, al centro de salud. Y pues ahorita más nosotros nos dicen que nos quedemos en casa. Ahora tocó en la colonia El Refugio, pero el programa de servicios médicos en Tu Colonia, implementado por el Ayuntamiento de Tijuana, se instala cada día en diferente comunidad. Los pacientes que hemos estado viendo con más frecuencia son pacientes crónico-degenerativos, en donde se presentan diabéticos, hipertensos, algún uno que otro de traumatismo, pero en general son crónico-degenerativos. El programa sirve a personas principalmente de escasos recursos para poder acceder a un médico y recibir medicina cerca de sus domicilios, propiciando con ello que no recorran a grandes distancias, evitando contagios por el coronavirus. Tengo un hijo que me trae el medicamento cuando él viene. Él viene cada mes, pero a veces deja de venir y me quedo sin medicamento. Dos, tres semanas, imagínese. Así es de que no estoy bien. Al día no voy al día. Tengo 42 años y no me voy a chequear. Realmente ahorita como estamos en esta economía que está muy baja y la farmacia está muy alta, la medicina, se le conviene a que venga, hay que venir. Es un chequeo general, realmente no tengo nada. Ya me dio el visto bueno el doctor y me checó. Y todo en orden, todo bien, muy sano. Además que nos da la recomendación que nos cuidemos, que hacemos el cubrebocas. Si no tenemos nada que salir a la calle o no salir, para no contagiarnos. Es que estamos llevando un poco de apoyo a las familias un poquito de zonas marginales, en donde es muy difícil el acceso en cuanto a centros de salud, hospitales, clínicas en particular. Entonces estamos apoyando tanto con consultas médicas generales, como lo que es enfermería y también psicológica. En cinco semanas de operación, el programa ha brindado 2.759 consultas médicas y 252 psicológicas, 1.117 dosis de vida suero oral, 3.291 trípticos con información sobre COVID-19, 692 vacunas en niños y la aplicación de 734 dosis de vacunas antirrábicas a mascotas. Soy Luis Guillermo Parra, en síntesis. Con esto hacemos una pausa comercial y regresamos. Gracias. 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 A regular tardaban como tres meses y él nos prometió que en dos semanas no los tiene. Para Síntesis Noticias, Salvador Corvera. Ema Baja French en Gran Hotel Tijuana. Ema Baja French en Gran Hotel Tijuana. Viva el verano a lo grande con ley. Viva el verano a lo grande con ley. Fresco, saludable, seguro y cuidando el dinero. Crema dental colgate dos por treinta y tres cincuenta. Toalla húmeda escudo veintiocho cincuenta. Papel higiénico Kleenex veinticuatro cincuenta. Viva el verano a lo grande ley. Gracias a los colaboradores, empresarias y empresarios que están haciendo lo imposible para garantizar que sigamos contando con productos de aseo, medicamentos y todo lo que es necesario para nuestro bienestar. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación. Oye, ¿estás buscando trabajo? ¿Tienes experiencia en ventas? ¿Eres bueno en relaciones públicas? ¿Conoces de medios y del mercado? A ti te estamos buscando. Si estudiaste alguna licenciatura como administración de empresas, comunicación o mercadotecnia, tú puedes ser parte del equipo de síntesis. Mándanos tu currículum a esta dirección o mándanos también un mensaje a través de Facebook. Recuerda, tú puedes ser parte del equipo de ventas de síntesis. Con eso nos despedimos. Que tenga un excelente tarde y un excelente inicio de semana. Nos vemos mañana. No.